En el nombre del cielo os pido posada Pues no puede amar mi esposada Aquí no es mesón, sigan adelante Yo no debo abrir, no sea algún tunante No seas inhumano, tenos caridad Que el Dios de los cielos te lo premiará Ya se puede venir y no molestar Porque si me enfado, los voy a palear Venimos cansados desde Nazaret Yo soy caipintero de nombre José No me importa el nombre, déjenme dormir Porque ya les digo que no he de abrir Posada te pide, amado casero Por solo una noche, la reina del cielo Pues si es una reina, quien lo solicita Como es que de noche anda tan solita Mi esposa es María El reina del cielo Y madre nacer Del divino verbo Eres tú José Tu esposa es María Entre peregrinos No los conocía Dios pague, señores Dios pague, señores Su gran caridad Y os vuelve el cielo De felicidad Dichosa la casa Que alberga este día A la Virgen pura La hermosa María Entre santos peregrinos, peregrinos Recibar este rincón Recibar este rincón Aunque es pobre La morada La morada Os la doy de corazón